Buenas noches desde el Pabón Teatro Kamikaze, señoras y señores. Muchas gracias por venir. Es el programa número 20 de esta temporada. Nos quedan cinco para terminar. En poco más de un mes nuestra agenda normal, que va a volver, que es un poco como la del rey. Nos tocamos los huevos con una mano los días pares, con la otra los impares y los festivos con las dos. Así que no creáis que no tenemos ganas. Ha sido una semana un poco convulsa, con mucha información. Por lo general mala, lo que se conoce como una semana de mierda. En primer lugar, tenemos un escándalo en la Audiencia Nacional. Breaking news. Varios jóvenes están siendo juzgados por una agresión a dos guardias civiles en Alsasua, como sabréis. El tobillo roto más caro de la historia. Lo debía tener como los del rey, que se los harán de oro, a lo mejor. La Fiscalía pide para los acusados entre 12 y 62 años de cárcel. Lo que se conoce como, en términos jurídicos, como haberle pegado en Castellón y no te habría pasado esto. En vez de considerarse una trifulca en un bar de madrugada y con magulladuras leves y un tobillo roto, según el parte médico, pues hay quien se ha empeñado en hacer pasar este episodio por un acto terrorista. Y, ojo, no ha sido Isabel San Sebastián. Que si tú a Isabel San Sebastián no le aguantas la puerta del ascensor, ya eres un terrorista. Ha sido la propia Fiscalía la que lo considera. Y, bueno, considera que estos jóvenes son herederos de ETA. Está la Audiencia Nacional para hablar de herederos. Es como si Germán Terch te dice, tu padre es un cabrón, que tú te quedas... Pero, don Germán. Hay que reconocer que le han dado muchas vueltas para considerarlo terrorismo, aunque tampoco les hace mucha falta, ¿eh? Con que tengas los aros esos típicos a ver chales, ya te vas para adentro. Lo que pretenden es vincular a estos jóvenes con el movimiento OSPA, que, por lo visto, pues son una gente de allí de Alsasua, que no están muy contentos con el cuartel de la Guardia Civil que tienen en el pueblo. A OSPA la vinculan con Alde Emendic, que es un movimiento que reclama que las fuerzas de seguridad del Estado se vayan directamente de Euskal Herria. Y este último movimiento está relacionado con la estrategia de ETA. ¿Sabéis quién dice esto? La propia Guardia Civil. O sea que es un win-win. Bien, el movimiento OSPA dice lo mismo que ETA y si vinculan a esta gente con ETA, o sea con OSPA, ya son oficialmente ETA. Es un follón. Pero bueno, de haber llevado títeres en las manos todo sería más fácil. Los cabrones van perfeccionando la técnica. Y bueno, en el juicio se han rechazado numerosas pruebas y testimonios de la defensa. A la Guardia Civil no le quedó más remedio esta semana que reconocer que OSPA no era un movimiento violento, pero la Audiencia Nacional sin Terrorismo sería como Silvia Charro y Simón Pérez sin cocaína. ¡Pierde la gracia! Eso no va a ningún lado. Por cierto, ¿habéis visto últimamente eso? A esas dos personas. Eso va a acabar mal. Eso va a acabar mal. En fin, ya sabéis, como en todos los casos en los que se denuncia desproporción o algún tipo de violación de derechos, uno ya se está posicionando directamente del lado de la ETA. Y más cuando dije aquí la semana pasada que ETA se disolvía un sábado para jodernos el programa y, señoras y señores, lo han cambiado un viernes. ¿Quién es el influencer ahora? Si lo llego a saber, les digo a la primera que dejen las matanzas. No sabía que nos seguían, la verdad. Están ahí con el streaming poniendo Slavastalin. No es una semana en la que la justicia se esté luciendo. Ayer conocimos también la sentencia con la cual se condenan a los violadores de la manada a nueve años de prisión, lo cual ha provocado un poquito de indignación. Más que justificada, por otro lado. La sentencia es que parece escrita por tres señores. Y así es, fueron tres señores. Y uno de ellos emitió un voto particular en el que además pedía la absolución de estos muchachitos. He leído su argumentación, lo que propone él. Lo primero que se me viene a la cabeza es por qué nadie investiga a este señor. ¿De qué manera ha estado teniendo relaciones este juez para considerar que debía absolver a estos chavales? La diferenciación entre el abuso y la agresión sexual parece estar en los conceptos de intimidación y violencia. Y al parecer, teniendo 18 años y estando bebida, tú no estás capacitada para conducir, pero sí para que te rodeen cinco tipos que te doblan en tamaño sin que te sientas intimidada. Así de curioso es. Y es normal el hartazgo de las mujeres cuando dicen que no tienen alternativa porque si se defienden, las matan. Y si no se defienden, hay jueces que no les creen. Y me llama la atención también que hay un debate en torno al concepto consentimiento. Porque para algunos, no decir que no es dar consentimiento. Como si el sexo fuera algo en lo que uno decide y mientras la otra parte no niegue, está consintiendo. Y vamos a ver. Yo no soy ningún experto. A la vista está. Pero yo creía que el tema del sexo era algo como deseado por ambas partes. Y si la otra parte no da una respuesta afirmativa, pues te toca gastar clínex. Gilipollas. Yo creo que eso es un poco el plan. El caso ahora va a instancias superiores, lo cual quiere decir que la sentencia todavía no es firme. Pero, claro, puede aumentar o puede disminuir. A ver, el Supremo. Confianza. Lo que aseguro es que, bueno, muy probablemente va a volver a estar el caso en manos de unos señores. Puede pasar cualquier cosa. Lo que está claro es que, afortunadamente, como vimos, la víctima no está sola. Y ya en general las víctimas no están solas. Y eso es lo único esperanzador que se puede sacar de todo este asunto. Y ya si me disculpáis, yo voy a ir a dejar de meterme con los jueces porque nosotros hacemos chistecitos y eso sí que se lo toman bastante en serio los cabrones. Así que, señoras y señores, esto es No te Metas en Política. Muchas gracias por venir. Reciban con un fuerte aplauso a Miguel Aldonado. No te Metas en Política.